Hola, voy a resolver el problema de la pila del examen de junio de 2018. Este decía que se tiene una pila constituida por dos semiceldas de 0,5 litros con el siguiente esquema. Como datos se dan los potenciales estándar de reducción del calme del hierro y la constante de Faraday. El apartado A dice, formule las semirreacciones de oxidación y reducción y la reacción global de acuerdo al esquema y determina si se producirá la reacción de forma espontánea en condiciones estándar. Para lo primero nos fijamos en el esquema. El esquema de la pila siempre indica ánodo, disolución anódica, puente salino, disolución catódica y cátodo. Es decir, el ánodo de nuestra pila va a ser de cadmio sólido, la disolución anódica en concentración 0,01 molar, distinto de 1 molar, por tanto vamos a estar en condiciones no estándar. Este ánodo va a contener cationes de cadmio 2+. En la disolución catódica tenemos una disolución 0,6 molar, también en condiciones no estándar, de cationes de hierro 2+, y luego vamos a tener un cátodo de hierro. Entonces las semirreacciones, la oxidación que se da en el ánodo se va a producir por el cadmio, cadmio sólido para dar cadmio 2+, y se desprenden dos electrones, y en el cátodo se produce la reducción del hierro 2+, a hierro sólido. La reacción global que tenemos es esta de aquí. El potencial de la pila en condiciones estándar es igual al potencial de reducción del cátodo. En el cátodo tenemos hierro, por tanto es menos 0,44 voltios, menos el potencial estándar de reducción del ánodo, que es el del cadmio. Y esto sale menos 0,04 voltios. Para saber si es espontáneo o no, tenemos que la energía libre de Gibbs es igual a menos n, que es el número de electrones transferidos, por el potencial en condiciones estándar por la constante de Faraday. Como el potencial es menor que 0, porque no sale negativo, la energía libre de Gibbs por tanto va a ser mayor que 0, y eso indica que la reacción no es espontánea en condiciones estándar. Vamos al apartado B. Este dice, dibuje la pila señalando el ánodo y el cátodo según el esquema con sus respectivos signos. Indique el sentido en el que fluyen los electrones y los iones del puente salino. Y se indica que el puente salino es de cloro de potasio. Vale, se dibujan las dos semiceldas, que son el ánodo negativo, el cátodo positivo, el electrodo del ánodo es de cadmio sólido, la disolución contiene cationes de cadmio 2+, los electrones siempre van del ánodo al cátodo pasando por el voltímetro, el cátodo, el electrodo del cátodo es de hierro sólido, y la disolución contiene cationes de hierro 2+, el puente salino es de cloro de potasio, los aniones que son de cloro van siempre hacia el ánodo para compensar el exceso de cationes de la oxidación y los cationes del puente salino van hacia el cátodo para compensar el defecto de cationes de la reducción. El apartado C dice, ¿hay el potencial o la fuerza electromotriz de la pila? Vale, como estamos en condiciones no estándar, tenemos que aplicar la ecuación de NERST. Entonces el potencial es igual al potencial en condiciones estándar, que ya lo hemos calculado, menos 0,059 dividido del número de electrones transferidos, que en este caso es 2, por el logaritmo de la concentración de los iones de los productos de la reacción global, que es cadmio 2+, entre hierro 2+, que se encuentran los reactivos de la reacción global. Los sólidos no entran en el equilibrio. Esto es igual a menos 0,04 menos 0,059 entre 2 por el logaritmo de 0,01, que lo tenemos aquí, entre 0,6, que lo tenemos aquí. Y da como resultado un potencial de 0,0125 voltios. El apartado D dice, calcule la constante de equilibrio de la reacción a 25 grados. La constante de equilibrio es igual a 10 elevado a N, el número de electrones transferidos, por el potencial en condiciones estándar, dividido de 0,059. Pues, como esto ya lo tenemos porque lo hemos calculado antes, nos sale una constante de equilibrio de 0,044. El apartado E dice, determina las concentraciones de los iones en el equilibrio e indica el potencial de la pila cuando éste sea alcanzado. Vale, pues tenemos la reacción global, redox. Inicialmente de hierro, de hierro 2+, tenemos 0,6 molar y de cadmio 2+, tenemos 0,01 molar. Se transfiere una concentración X y en el equilibrio, por tanto, tenemos de hierro 2+, 0,6 menos X y de cadmio 2+, 0,01 más X. Como ya hemos calculado aquí la constante del equilibrio que es 0,044, esto es igual a la concentración de cadmio 2+, entre la concentración de hierro 2+, en el equilibrio, que es 0,01 más X entre 0,6 menos X. Calculamos la X despejando y una vez que calculamos la X, lo metemos aquí y calculamos las concentraciones de los cationes de cadmio 2+, y de hierro 2+, en el equilibrio. Como nos piden el potencial de la pila cuando se ha alcanzado el equilibrio, ¿qué pasa? La energía libre de Gibbs en el equilibrio es igual a 0. Por tanto, el potencial es igual a 0, la pila se agota. Y por último, calcule la carga en colombios que ha circulado por la pila hasta agotarse. La carga es igual a X, que es la concentración que se transfiere en molaridad, por el volumen en litros, que nos lo dan en el enunciado, por el número de electrones transferidos por la constante de Faraday. Esto es igual a la X que hemos calculado, 0,0157 molar, por el volumen en litros de las semiceldas, que nos lo daban, que era 0,5 litros, por los dos electrones que se transfieren en la reacción R2, por la constante de Faraday, que también nos la dan, en colombios partido por mol. Y esto es igual a 1514,8 colombios que han circulado por la pila hasta que ésta se ha agotado.